... Nos introducimos ya en el segundo bloque de Diario 35 aquí en el Sonda TV, como todos los días a esta hora y como ya también es costumbre, generalmente en el segundo bloque es cuando tenemos los invitados acá en el piso para explayarnos un poquito más, para hablar un poco más de temas más profundos o más delicados, en este caso tenemos a los representantes inmobiliarios en la provincia de San Juan que nos traen muy buenas noticias y las queremos compartir con ustedes por eso tenemos acá a Josefina Pantano y a Juan Pablo García les damos la bienvenida, buenos días Muchas gracias, buen día Buenos días Bueno, están contentos porque han alcanzado objetivos, metas que se habían propuesto, vienen de participar en la CAME a nivel nacional, que ha realizado elecciones de nuevas autoridades y ustedes están insertos en esa nueva conducción, ¿no? Tal cual, venimos de participar en la Asamblea General de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina FIRA, que se realiza en la sede de CAME que es la cámara de la mediana empresa y esta era nuestra primera Asamblea post-pandemia Llevábamos dos años de reuniones virtuales teniendo en cuenta que FIRA nuclea a las jurisdicciones internas del país tiene CABA también, tiene Provincia de Buenos Aires pero principalmente es una institución federal y nuestras reuniones eran Zoom Esto de volver a confraternizar ha sido la verdad que muy amigable, muy lindo volver a ver a todos los colegas pero también para San Juan grandes logros que ha sido poder traernos la Secretaría General que sería el segundo cargo más importante a nivel federación Y el que va a estar ocupando usted precisamente, ¿no? El que estoy ahora ocupando yo por dos años y nos traemos la Coordinación General de los Jóvenes que está a cargo de Juan Pablo García que es quien me acompaña aquí Qué bueno, qué lindo, ¿no? Porque dos puestos claves, digamos, ¿no? Que los estaban buscando y trabajaron para eso Juan Pablo Sí, sí, de un tiempo a esta parte en realidad yo te hablo de los jóvenes Claro Que es lo que nos ha tocado participar de manera ardua Desde el 2015 se creó la Comisión de Jóvenes de la Federación Inmobiliaria propuesta en la provincia de San Juan En ese momento fue un encuentro que se realizó en Barrial Ahí se propuso la creación de esta coordinación Se viene trabajando fuertemente con jóvenes desde la provincia Corredores inmobiliarios desde el colegio Y hemos logrado al día de hoy tener la coordinación puesto fundamental y clave sobre todo para los jóvenes inmobiliarios de todo el país y para servir de vínculo constante y permanente con el trabajo que viene haciendo la Federación en este momento en cabeza de Emilio Caravaca Pasos y Josefina Pantano que nos enorgullece y nos genera muchas ganas de trabajar para lo que se viene para adelante Pero además no va a estar solo porque van a haber otros sanjuaninos también Gracias a Dios Nosotros venimos trabajando en los jóvenes en particular con una presencia fuerte siempre en la Federación Inmobiliaria Al día de hoy estoy acompañado por jóvenes como Carlos Japoní que está en la Vicepresidencia Primera y Víctor Villaverde que está en el Consejo Consultivo al margen de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Correo Inmobiliario que tiene una participación fundamental y permanente en este trabajo Te hago un hincapié ahí también Hoy en día nuestro colegio está presidido por un joven que salió también de la Federación Joven y hoy en día conduce las riendas de nuestra institución que es Pablo Domínguez, Correo Inmobiliario el presidente de nuestra institución que nos enorgullece a nivel nacional porque hoy en día también tiene un rol fundamental acompañando a Josefina en los seniors de nuestra institución Mira, qué importante Bueno, y la conducción en general a cargo de un chaqueño, entiendo A cargo de un chaqueño Y ahí usted secundando escoltando ¿Qué se habló? ¿Qué se proyecta? ¿Cuál es el análisis que han hecho de la realidad inmobiliaria hoy en el país? Bueno, en realidad nosotros vamos a partir de dos etapas Ahora esta asamblea en realidad tenía que ver con una cuestión más administrativa y estructural presentar balance que tenemos una federación impecable que nos la deja el presidente saliente que es Eduardo Brigada balance, memoria y todo lo demás pero aprovechamos para reorganizar a nivel regional no Anea, Patagonia, Centro y Cuyo con coordinadores de cada región para que se lleve a cada mesa de charla en Cava todo se centraliza de alguna manera pero lo queremos seguir manteniendo dividido en las jurisdicciones se lleve a la problemática del sector independientemente de la problemática nacional que todos la conocemos y la estamos superando o transitando y este mes de noviembre más difícil que ninguno pero bueno, más allá de esta problemática nacional tenemos cuestiones jurisdiccionales que también necesitan un tratamiento por zona Claro, como va a ser en este caso la zona Cuyo las tres provincias Cuyana y bueno, de ahí ir viendo lo específico para ir después a lo macro Tal cual, y hacer las comparaciones y hacer una unificación de criterio a veces en líneas de trabajo o en políticas institucionales o en políticas de la economía y el sector inmobiliario Y en ese contexto, ¿cómo está San Juan? Digo, el tema alquileres el tema inmobiliario de ventas Mira, Argentina está pasando un mal momento a nivel de economía general la inflación nos ha pegado y ha mellado en todos los sectores Claro, porque tenemos el efecto, supongo por un lado, inflacionario y por el otro lado, el de la pandemia Por eso digo, más allá del sector nuestro esto es general pero al sector le ha pegado mucho a nivel en movimiento compra-venta se ha sufrido muchísimo no tener una moneda fuerte o una moneda que está muy sujeta a vaivenes macroeconómicos está haciendo mucho daño y a nivel alquileres San Juan está transitando exactamente lo mismo que el resto del país que es no tener cantidad de inmuebles en oferta para poder cubrir la necesidad habitacional y eso es grave y hemos presentado ya muchos proyectos y lo hicimos antes de que saliera la ley de alquileres y lo hemos vuelto a hacer después y con esta esta nueva estructura de FIRA el mes que viene y ya con una una legislatura conformada después de las elecciones volveremos a presentar más proyectos en esa área Y esos proyectos hacia aquí están orientados fundamentalmente digo, ¿cuál hacia dónde ven ustedes qué puede ser la salida? Esto, a ver son dos frentes la ley de alquileres cuando se dictó tenía un apéndice que hablaba de la necesidad de un plan social o una cobertura social para los inquilinos de menor o de necesidades sociales con más requerimiento eso nunca se reglamentó nunca se dejó previsto un sistema de garantías que acompañara para la gente que no tiene cómo conseguir una garantía o que no tiene por ejemplo para pagar un sellado de un contrato todos esos factores no se tuvieron en cuenta la ley unificó a nivel país reglamentó para todos por igual y no tuvo en cuenta como en San Juan que era un sector en el que ya nos manejábamos muy prolijamente en materia de alquileres acá no se pedía más que un mes de depósito no se pedían en el tema de aforos siempre se compartió el tema de gastos o sea siempre hemos sido muy medidos pero no se contempló entonces por ese lado queremos que se reglamente y por otro lado que se empiece a fomentar la construcción y el apoyo de la construcción de vivienda para alquiler con esto de que venció la ley el 31 de marzo sobre los decretos lo que venció fueron los decretos de necesidad y urgencia sí eso ha dejado secuelas ha traído consecuencias o no acá en San Juan mira en San Juan lo que pasa es que yo te puedo hablar o nosotros te podemos hablar del sector formal nosotros englobamos acá en San Juan con el colegio público de corredores inmobiliarios a todos los corredores que están matriculados y que respetan la normativa y que trabajan conforme a la ley pero hay un mercado informal y un mercado de ilegales que nos es ajeno pero que sabemos que se cometen muchos abusos en el ámbito de las negociaciones inmobiliarias tenemos estadísticas relevadas por el comité de estadística de la federación de una baja morosidad un gran cumplimiento una buena rotación y renovación de alquileres así que en el ámbito formal andamos bien lo que hay que hacer ahora es tratar de que todo se vuelva formal y ahí como hay que hacer como hay que trabajar permitirle a las instituciones que nucleamos corredores inmobiliarios matriculados que realmente podamos aquel que está fuera de la norma sancionar clausurar no hacer procesos penales de dos o tres años para sancionar a un agente ilegal no, tiene que estar todo bajo un control ¿por qué? porque las instituciones tenemos un tribunal de ética como lo tiene el foro de abogados el consejo de ciencia económica lo del colegio notarial tenemos una institución que controla al matriculado y que suspende o cancela matrícula suspender o cancelarte la matrícula es no poder volver a trabajar en ese ámbito así que se cuida yo presido en este momento acá en San Juan el tribunal de ética y disciplina y no tengo un colega con una sanción de esa naturaleza pero si tengo todos los meses montones de denuncias en nuestra página web de gente que no cumple con la norma que haya abusos que haufraude loteos sin poder escriturar que no se pueden urbanizar entonces hay que controlar y nos tienen que dar el control en ese aspecto de compra o alquileres vamos primero por el tema alquileres después pasamos a la compra yo te doy la palabra de venta porque no le he dejado hablar no, que ya vamos a ir con él ya le va a tocar bien en materia de alquileres hay muchísima demanda de vivienda particularmente vivienda de tres dormitorios y de dos lamentablemente no alcanza vos sacas un inmueble a la calle en oferta y se alquila inmediatamente y eso hace subir el valor de la locación lamentablemente es la falta de oferta lo que hace subir la inflación lo que hace subir así que eso falta muchísimo y en materia comercial nosotros que venimos de caminar Buenos Aires estamos mal San Juan está mal tiene muchos locales desocupados pero no es calle Florida la calle Florida tiene de cada un inmueble un local abierto tres o cuatro cerrados grave entonces acá digamos no hubo mayor desocupación por ejemplo en el centro en la peatonal de locales comerciales o si no ha habido rotación el que tenía una estructura más grande se replegó y mantuvo una estructura más chica o con parte o ha renegociado que es lo que nosotros hemos hecho ha renegociado sus contratos con una mesa entre propietario e inquilino para reacomodar los requerimientos y el propietario que tiene un buen inquilino no perderlo y el inquilino que tiene un propietario que no entiende podrá mantenerse Juan Pablo bueno en qué en qué cosas se van a centrar desde lo que te va a tocar coordinar a vos digamos hacia qué cosas le van a apuntar y en qué le beneficia a la provincia de que haya San Juanino precisamente en esa área mira normalmente la federación joven como yo le digo tiene dos puntos fundamentales el primero las relaciones interpersonales entre colegas que son fundamentales para algún desarrollo de crecimiento de nuestras instituciones locales y como segundo pilar fundamental las capacitaciones las capacitaciones para los jóvenes que nos toca salir de la universidad y encontrarnos con un rubro y con un mercado que muchas veces esquivo para nosotros yo personalmente llevo 10 años en el rubro inmobiliario y todos los años te genera un aprendizaje distinto imagínate haciendo una foto para los dos años para atrás tres años para atrás con una pandemia de por medio con inflaciones descabelladas con un dólar variante permanentemente ese trabajo mancomunado entre las comisiones de jóvenes de todo el país te hace poder calmar un poco el golpe cuando algo tiene que ver con un desarrollo distinto a lo habitual del mercado y sobre todo la capacitación constante hoy en día tenemos en nuestra estructura de la Federación Joven una parte de prensa una parte de capacitaciones una parte de estadísticas que las estadísticas son fundamentales mirá lo que te voy a decir en estadísticas en la Federación Inmobiliaria fue como un proyecto desde San Juan y se encabezó con Iván Orozco que es una pieza fundamental también en nuestra institución y hizo un trabajo y hizo un trabajo extraordinario a nivel nacional y a nivel provincial y hoy en día nos permite todo lo que vos nos preguntás tener una respuesta certera y segura y no una teoría de los cinco dedos danzantes nos manejamos con datos concretos a nivel nacional todas las entidades que representan AFIRA tienen el compromiso del desarrollo para con este esquema fundamental de estadísticas para nosotros es extraordinario y también debe ser extraordinario para la parte gubernamental que cada vez que necesiten alguna cuestión de estadísticas de las provincias y a nivel nacional se contacten con los colegios y cámaras de cada una de las provincias y también con la federación porque los datos están y pueden ser muy relevantes y de mucha compañía a la parte gubernamental sin duda te abarrás un paso enorme no tenés que irles a buscarlos ya los tenés está ahí tal cual nosotros una de las cosas importantes que logramos en esta reunión es realmente una alianza con CIA que es la Cámara Inmobiliar Argentina que es la de más antigüedad en el país con CAME que es la confederación de la mediana empresa que realmente mueve todo lo que es sector empresarial y el conocimiento y la estructura que tiene es muy grande entonces con la alianza FIRA CIA de la CAME realmente creemos que vamos a tener todo lo que tiene que ver con estadística con proyectos con equipos con presentar propuestas sólidas esperemos que nos escuche claro ojalá bueno no tenemos mucho más sí no no por ahí te iba a aportar algo de lo que decía Josefina nosotros hicimos de local y siempre hacemos de local en las instalaciones de la CAME y en esta ocasión en particular tuvimos la presencia del presidente de CAME en la reunión de los jóvenes y en la reunión de los senior pero te hago hincapié en los jóvenes porque nos es es muy frustrífero para nosotros que una persona con tanta responsabilidad a nivel nacional forme parte de nuestra reunión se dé el tiempo de escucharnos y sobre todo me queda en 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 el cerebro algo que que nos dijo cuando se iba yendo es el momento de FIRA y es el momento de los jóvenes en el mercado inmobiliario a nivel nacional y ojalá con la conducción de 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 esta comisión de jóvenes nos permita el desarrollo constante y distinto para los jóvenes que van saliendo de cada una de las universidades del país y y que podamos ser mella y y trabajar para para que no tengan que sufrir quizá lo que hemos sufrido nosotros para atrás cuando hemos salido de la universidad ese es el el pie fundamental de los jóvenes de la federación que bueno José Fino lo que le quiera por agregarlo no muchas gracias por el espacio por permitirnos mostrar que es FIRA que es el colegio de corredores inmobiliarios acá en San Juan le pedimos a la gente que consulte nuestra página web que es www.corredoresinmobiliarios.org tenemos un link de asesoramiento gratuito tenemos un link de denuncias de actividad irregular que realmente le estamos dando mucho énfasis y estamos haciendo las denuncias denuncias en sede penal esperando los resultados pero las estamos haciendo y hemos tenido un gran resultado en esta campaña que llevamos a cabo este último tiempo que es informar el que no se ajusta a la ley informar quien no está habilitado que inmobiliaria no está habilitada correctamente por el colegio de corredores y hemos tenido una jura de 12 nuevos matriculados el día de ayer y creo que se está entendiendo creo que se entiende que cuando las cosas están ordenadas uno puede confiar y trabajar como corresponde bueno Josefina Juan Pablo los vamos a seguir requiriendo yo entiendo que esta es una problemática que afecta a muchísimos sanjuaninos fundamentalmente el tema del alquiler la época que estamos viviendo inflación pandemia y todo lo demás es una gran necesidad la gente necesita estar informada necesita que se le dé información que se la oriente y en eso los vamos a estar requiriendo a ustedes para que le den esa información que necesita la gente porque yo considero que en una familia cuando una familia tiene resuelto el tema de trabajo de salud y de vivienda casi como que se debe dar por hecho por la importancia que tiene contar con una vivienda es decir bueno tengo el alquiler puedo pagar un alquiler y tener mi casa la función social que cumple la vivienda y la seguridad que a uno le genera realmente hay que protegerla ojalá pasemos de proyectos de vivienda para alquiler a reales proyectos de vivienda propia que es lo que todo argentino se merece muchísimas gracias por la visita y nos estaremos viendo más adelante gracias ahí está Josefina Pantano y Juan Pablo García entonces contándonos de todo esto